¿Cómo se sienten? ¿La he pasado bien? ¿Yo y ustedes? Sí, ya lo sé. Bueno, amigos, un excelente Wikimania está llegando a su final. Y antes de pensar en la reunión del año que entra, es hora de felicitar y agradecer a quienes hicieron esta posible. Primero, gracias nuevamente a Shemin por su excelente presentación y sus palabras que año por año nos motivan a continuar con nuestra misión. Y a nuestros patrocinadores y socios, sin cuya ayuda, esto no habría salido como salió a Ask.com. Al gobierno de la Ciudad de México, Museo Sumaya, Time Out México, Cabify, Vitamin Water y Burn. Muchas gracias por todo su apoyo. Y también al equipo local que trabajó infatigablemente para hacernos sentir en casa aquí en México. ¡Gracias! ¡Gracias! Como muchos de ustedes saben, en 2009, yo era parte del equipo local, la organización en Buenos Aires. Así que sé cómo se siente y creo que han hecho un excelente trabajo. Lo hicieron lo mejor posible y voy a agradecerle a Christian. ¡Gracias! Omar. Omar. Carmen, por supuesto. Carmen, no le digas a Iván que te regale estas flores. Por supuesto. Y a Iván, por supuesto. Y a Andy. Y a Andy. Gracias al resto del equipo local. Y a todos los que hicieron posible esto. Desde la Fundación Crush & Fall. Y, por supuesto. Y, por supuesto. Y, finalmente, también al Ejército de Héroes Invisibles, al Ejército Amarillo. Y, por supuesto. 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 Gracias. Gracias. Y, por supuesto. 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 Y, por supuesto.